Yo sé bien, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar, por dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es el rey, yo tengo trono y reina, y hay de quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y tú que te creerías, yo me voy, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y tú que eres el rey, yo me voy, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y tú que eres el rey, yo me voy, y tú que eres el rey, yo me voy, y tú que estás y tu que eres el rey, yo me voy, y tú que eres el rey, yo me voy, y tú que eres el rey, Amén. No vuelvas, no vuelvas a apostar. No vengo a pedirme de amor, ya no quiero tu cariño, si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Te contaron tus amigos, que te encuentras muy solita, que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en ti. Es por eso que vení, a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido, que te hundiera más que a mí. ¡Ay, te dejo mi desprecio! ¡Ay, te dejo mi desprecio yo que tanto me agradaba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes, de las leyes del querer! ¡Ay, te dejo mi desprecio! ¡Ay, te dejo mi desprecio! ¡Ay, te dejo mi desprecio! Y te dejo mi desprecio y te dejo mi desprecio, de las leyes del querer. No importa que sea muy valiente Y que tenga medalla de honor Porque el hombre revuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toma licor Y aunque sea muy hombre se arrastra y te humilla Toma por su amor Y llora por ella y toma licor Y aunque sea muy hombre se arrastra y te humilla Toma por su amor